Gonzalo Vilca Es la esencia de la juventud norisiana Para toda América Latina Ellos son sensación del amor Vivo enamorada de ti Como loca vivo por ti Vivo enamorada de ti Sobrevivo solo por ti Enamorada y sin ti Tú como siempre fingiendo Que ignoras todo el amor que te doy Sobreñor a mi corazón Me duele tanto tu amor Ahora Dime cariño mío Vivo enamorada de ti Gracias amor mío Pero tú siempre exploras No, no pienses eso Todo el amor que te doy Hasta cuando te olvidaré Por favor No llores Basta ya Basta por favor No me hagas más daño mi amor Por favor ven dime que es mi No me hagas más daño mi amor No me hagas más daño mi amor Quiero ser feliz junto a ti Enamorada y sin ti Tú como siempre fingiendo Que ignoras todo el amor que te doy Sobreñor a mi corazón Me duele tanto tu amor No me hagas más daño por favor No me hagas más daño por favor No me hagas más daño mi amor ¿Por qué tengo que vivir sin ti? ¿Por qué? Vivo enamorada de ti Como loca vivo por ti Vivo enamorada de ti Sobrevivo solo por ti Enamorada y sin ti Tú como siempre fingiendo Que ignoras todo el amor que te doy Sobreñor a mi corazón Me duele tanto tu amor Y así se pasea En todo el cero pico de Cochabamba ¡A tu riego o que ya estoy! ¡A tu riego o que ya estoy! ¡A tu riego o que ya estoy! Al el sindicato ¡Un día! ¡Y te dice la familia! ¡Viva! ¡En fotosí! ¡Deseo tenerte un día a mi lado! Sueño con besar tus lindos labios, vives dentro de mi pensamiento Tu sonrisa me lleva al cielo mi amor Deseo tenerte un día a mi lado, sueño con besar tus lindos labios Vives dentro de mi pensamiento, tu sonrisa me lleva al cielo mi amor Y con la barra, el padrino, Alex Tomaní y Ángel Carimán Bailando, zapateando, así, así, bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así, chulita ¡Gracias!